¡Oh, oh! ¡Janice, ten cuidado! ¡Lo alcanzaste! ¿Has pensado en convertirte en una corredora profesional, Janice? ¡Alguien necesita ayuda! ¡Vámonos! ¡Karl! ¡Los bebés están en peligro! Su globo de aire caliente se atascó en la rueda y perdió todo el aire. ¡Un bebé está atrapado en la canasta! ¡Tienes que salvarlo! ¡Oh, no! ¡Súper camión! ¡Debes detener la rueda! ¡Rápido! ¡Presiona ese botón! ¡Oh! ¡Gracias al cielo! ¿Cómo puedes llegar donde bebé, súper camión? ¿Tienes una transformación especial? ¡No puedo esperar a verla! ¡Ah! ¡Un transportador de automóviles! ¡Eso es simplemente increíble! ¡Está todo bien, mi pequeño amigo! ¡Súper camión no dejará que te lastimes! ¡Muy bien, bebé! ¡Tienes que saltar en la plataforma! ¡Vamos! ¡Súper camión! ¡Debes alentar al bebé a saltar! ¡Jeje! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ajá! 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 ¡Sabía que funcionaría! ¡Qué gran idea, súper camión! ¡Ajá! 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 ¡Máximo quiere inspeccionar el globo y ver si puede repararse! ¡Eh! ¿Puedes levantarlo, súper camión? ¡Ajá! 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 Máximo dice que el globo no está dañado. Solo necesita ser llenado con aire caliente. Quizás deberías usar la ST-3000. ¡Ajá! 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 ¡Buen hecho, muchachos! ¡Muchas gracias, Súper Camión! ¡Arriba al aire! ¡Afírmense, bebés! ¡Súper Camión está a punto de hacer un truco! ¡Disfruten de su vista, amigos! ¡Guau! ¡Gran truco, bebé Rocky! ¿Estás ayudando a bebé Rocky a aprender a volar? ¡Parece que hay una emergencia! ¡Será mejor echar un vistazo! ¡Bobby y Tom estaban pescando! ¡Oh, no! ¡Esos son... ¡tiburones! ¡Karl! ¡Tienes que ir a salvar a Bobby! ¡Ajá! ¡Já! ¡Gracias! ¡Los tiburones persiguieron a Bobby en esa dirección! ¡No creo que eso vaya a funcionar! ¡Claro, debes meterte al agua! ¡Balabar! ¡Un ato! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ve por ello, supercamión! ¡No creo que los tiburones te escuchen! ¡Una pelota de fútbol? ¡Ahora sí que no lo entiendo! ¡Sí, lo tienes! ¡Ah! 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 ¡Bobby! ¡Puedes parar ahora! ¡Ah! ¡Oh no! ¡El puente se está cerrando y Bobby va a salir lastimado! ¡Ah! ¡Puedes conducir hasta el puente y advertirle a Bobby! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Iets! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Ese es sólo un juguete! ¡Oh! ¡Jajaja! ¿Enseñándole a Carl algunos trucos, Walter? ¡Impresionante! Parece que algo pasa. ¡Será mejor que te vayas! ¡Garri estaba ayudando a los bebés con las pelotas! ¡Oh, no! ¡Cierto! ¡Será mejor que arregles ese desastre! ¡Oh, no! ¿Puedes levantarte, Gary? ¡Super Camión! ¡Será mejor que hagas algo! ¡Gracias, Super Camión! ¡Cierto! ¡Cómo puedes sacar esas bolas! ¡Oh, no! ¡Un camión de basura! ¡Gran idea! ¡Buen trabajo, Super Camión! ¡No, bebé! ¡Deja que Super Camión limpia el río! ¡No! ¡Bebé, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Has aterrizado en un bote de seguridad! ¡Oh, oh! ¡Ese es un... ¡No te preocupes! ¡Super Camión te va a sacar! ¡Lo asustaste muy bien, Super Camión! ¡Bebé, sube, sube! ¡Así es! ¡Vamos a hacer esa piscina de pelotinas! ¡Impresionante! ¡Está lista para bucear ahora! ¡Guau! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Vamos, Cecil! ¡Puedes hacerlo! ¡Quizás Super Camión pueda ayudarte! ¡Todo bien, Cecil! ¡El paracaídas te llevará de manera segura! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Tiburón! ¿Cómo llegó aquí? ¡Guau! ¿No serás demasiado viejo para la piscina de pelotas? ¡Guau! 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 ¡Síganos sí, bebés! ¡Hola, Carl y Máximo! ¡Qué gran día para lanzar una pelota de playa! ¡Oh! ¡Esta es una competencia seria! ¡Alguien necesita ayuda, Carl! ¡Será mejor que llegues a casa rápido! ¡Ajá! ¡Es Rocky y bebé Rocky en el aeropuerto! ¡Se ven muy asustados! ¿Qué están mirando? ¡Oh, no! ¡Es Babs! ¡Se la está llevando un montón de globos! ¡Ella está muy alejada del suelo! ¿Qué pasa si ella se cae a la torre? ¡Oh! ¡Bobby! ¡Papá! ¡Claramente necesita tu ayuda, Carl! ¡Ajá! ¡Súper camión está aquí para ayudar, muchachos! ¡Ahí está Babs! ¿Está usando un traje de astronauta? ¿Querías ayudarla a volar a la luna en globos? ¡Esperen! ¡La antena se está cayendo! ¡Pero Babs sigue volando! ¡Rocky! ¡Muévete! ¡Oh, no! ¡Está petrificado! ¡No mañana! ¿Te vas a transformar? ¡Excelente! ¡Rápido! ¡Muévete! 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 ¿Un super camión garra? ¿Crees que lo puedes agarrar? ¡Ah! ¡Rocky! ¡Es muy peligroso! ¡Detente! ¡Oh, no! ¡Super camión! ¡Eres increíble! ¡Ahora traigamos a Babs de vuelta a la Tierra! ¿Pero cómo? ¿El láser? ¡Super camión! ¡Eso no es un poco... ¿Ha arriesgado? Bueno, es una manera explosiva, pero... ¡Está funcionando! ¡Otro gran rescate hoy! ¡Ay, super camión! ¿Estás llevando a Babs a un kiosco para que pueda mirar el cielo y pretender que está en el espacio? ¡Es un dulce sueño! ¡Hola, Dani! ¿Qué estás haciendo? ¡Parece un juego divertido! ¡Guau! ¿Ustedes se están preparando para Navidad? ¡Eso se ve genial! ¡Ey, Edna! ¡Cuidado con esas maderas! ¡Cuidado, Edna! ¡La bola de luz viene hacia ti! ¡Oh, no! ¡La bola ha provocado un incendio con los troncos y se está extendiendo muy rápido! ¡Solo Super Camión podrá ayudar con esto! ¡Carl! ¡Te necesitamos! ¡Te necesitamos! ¡Ville ha sido un poco torpe y ha provocado un incendio en el sitio de construcción! ¡Por favor, ven a ayudar! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡La entrada está en llamas! Necesitas ponerte esto primero si quieres salvar a tus amigos. ¿En qué te vas a transformar para hacerlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Bomberos! ¡Esa es una excelente idea! ¡Mira, supercamión! ¡Debes actuar rápido! ¡Hay otros incendios adentro! ¡Ve al árbol de Navidad primero! ¡De lo contrario, la Navidad se arruinará! ¡Buen trabajo! ¡Eso se ve perfecto! ¡Ena, Billy, están bien! ¡Espérenme un momento! ¿Dónde está Dani? ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Y está atrapado en el andamio! ¡Eres demasiado pequeño para subir el fuego! ¡Báralo! ¡Bichumo! ¡Vamos, Super Truck! ¡Piensa! ¡Sí! ¡Es hora de usar el ST-3000! ¡Ahora tienes que subir, supercamión! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Intenta no acercarte demasiado a las llamas y... ¡Mantén la calma, Dani! ¡Supercamión está apagando el fuego! ¡Terminará en poco tiempo! ¡Je, je, je, je! ¡Dani, estás bien! ¿Están todos bien? ¡Bien hecho, supercamión! ¡Y salvaste el árbol de Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y cuidado con los fuegos! ¡Guau, Carl! ¡No sabía que podías hacer eso! ¡Eso es increíble! ¡Oh, oh! ¡Parece que alguien está en problemas! ¡Será mejor que eches un vistazo, Carl! ¡Oh, no! ¡Jerry está practicando para una gran carrera! ¡Pero la pista está llena de basuras! ¡Deben haber sido arrastrados por el fuerte viento de ayer! ¡Carl! ¡Creo que esta es una misión para... ¡Supercamión! ¡Hola, Jerry! ¡Pareces preocupado! ¿Tu problema es que no puedes practicar para la carrera? ¡Eso pensé! ¡Pero no te preocupes! ¡Supercamión está aquí para ayudarte! ¿Qué dices, supercamión? ¿Tienes una idea? ¡Pero no te preocupes! ¡Hasta que wat Seguro! Ah, perdón, el tiempo gratificado. ¡Por favor! ¡Hasta la culpa! ¡Súper camión de basura! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Comencemos la carrera de la limpieza! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Rosado! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ambos son ganadores! ¡Ah! ¿Quieres pedirle a tus amigos que limpien el garage y encuentren tus trofeos? ¡Súper camión! ¿Podrías ayudar? ¡Ay, Amano! ¡Genial! ¡Wow, Jerry! ¡Tenías razón! ¡Este lugar es un desastre! ¡Apá, Ibuí y Pupó! ¿Tus trofeos están en algún lugar en esas cajas? ¿Pero cómo nos vamos a encontrar? ¡Eso es! ¿Un super imán? ¡Por supuesto! ¡Los trofeos son de metal! ¡Y el magnetismo del imán lo va a sacar de la basura! ¡Brillante! ¡Mira, Jerry! ¡Encontramos tus trofeos! ¡Oh! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Han salvado el día! ¡Es el día de carreras! ¡Jerry se siente muy emocionado por esto! ¡Super camión y Gary lo están mirando y supervisando! ¡Sí! ¡Jerry ha ganado! ¡Wow! ¡Super camión! ¡Esto es increíble! ¡Gracias, super camión! ¡Has salvado otro día!